Hola a todos, vamos a ver con Anaki, nuevo vídeo y bueno chicos, aquí está un nuevo vídeo de F1 2017, mi vídeo de F1 2017, las ideas que tengo sobre este juego, pues bueno, antes de deciros nada, en la zona de comentarios podéis poner vuestras ideas sobre este juego, sobre F1 2017, tanto si es una idea como si son 20, bueno, lo que queráis, obviamente podéis ponerlo con respecto a la gente que no opina como vosotros, y bueno, vamos a ello chicos, vamos a comenzar este vídeo, no soy antes de deciros que bueno, F1 2017 se está desarrollando con el juego de 2016 y añadiendo las novedades que Code Masters nos va a traer para la próxima entrega, así que vamos a ello chicos, el vídeo de SEBI fue muy apoyado, desde aquí le envío un saludo porque fue un vídeo excelente y posiblemente lo envíe a Code Masters, igualmente yo si veo que este vídeo tiene mucho apoyo y tal, pues también se lo enviaré a Code Masters a ver si oye, lo tiene un poco en cuenta, ya sea como una idea hispana, pues también tiene un hueco en este juego, el F1 2017. Así que, comenzamos con el vídeo, sin más demora, comenzamos con las ideas de F1 2017. Y el primer de los 4 puntos que tenemos en este vídeo es el modo de victoria, obviamente el modo de juego más jugado en 2016 y que posiblemente lo sea en 2017, tiene estas mejoras, ¿de acuerdo? Mis ideas. Lo primero, entrevistas y paddock, comienzas en modo de victoria, comienzas dirigiendo un poco la dificultad, ayudas, etc. y te hace como una especie de presentación al igual que se hacía en 2011 o en 2010, por ejemplo. Tenemos pues, oye, cuál es tu nombre, cuál es así tu casco, lo vas diseñando y tal, que eso lo haremos un poquito más adelante. Bueno, nombre, edad, dorsal, que oye, que estaría muy bien también que se volviera a poner, bueno, que pudieras volver a ponerte tu dorsal, estaría muy bien. También el hecho de decir tu nacionalidad, un poco la dificultad que quieres jugar, es decir, pues si quiero medirme con los campeones, pues por ejemplo sería dimensial, leyenda, experto, bueno. Pues ese tipo de cosas, así que es una presentación antes de comenzar pues con la prueba para entrar en cualquier equipo. Porque obviamente a mí no me hace gracia el hecho de decir, va, ahora me cojo, me cojo Sauber y ya le empezamos ya en Australia. No, 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 tranquilidad, que esto en la F1 no es tan fácil. Coges una prueba, haces una prueba con Meta, pues por ejemplo como vimos en el 2006 con el Super Aguri. Y daos el caso, pues bueno, con el Mercedes necesitas hacer un X tiempo para entrar, ¿de acuerdo? Tanto de segundo como de primer piloto estoy diciendo, ¿de acuerdo? Si hace muy bien la prueba, si bates dos o tres segundos o cuatro el tiempo que te marcan, puedes incluso ser primer piloto y eso estaría muy bien. E incluso la posibilidad de ser piloto de pruebas, aunque creo que a mucha gente no le va a gustar porque directamente quiere correr mundial, está claro. Yo en modo así el tema de que pueda ser piloto de pruebas a mí me encantaría. El hecho de poder desarrollar el coche en diversos test y bueno, mientras se va desarrollando la temporada. Pero bueno, hay gente que no le gusta, así que respeto su opinión. Yo eso lo dejo ahí con una pequeñita idea, pero no creo que lo hagan. Pues eso, hacer una prueba, es decir, pues por ejemplo el circuito de Abu Dhabi. Abu Dhabi lo he cogido porque pues suelen hacer los test post temporada. Es decir, pues a final de temporada suelen hacer algunos test probando un poco las piezas del año siguiente. Pues ahí, que en el test de jóvenes pilotos, podríamos llamarlo, pues coges y haces la prueba. Y si lo haces bien, pues vas el año que viene, en el año 2017, consigues un asiento en un equipo, ¿de acuerdo? También lo puedo plantear de otra manera, es decir, haz una prueba con un coche específico. Y dependiendo de la prueba, algunos equipos. Por ejemplo, yo que sé, en este caso sería Renault, Sauber, Maino no lo voy a mencionar porque ya no va a estar la temporada 2017. Torroso, McLaren, bueno, cuanto mejor haga la prueba, más equipos están interesados, aunque no sean los top. Pero sé que hay gente que quiere jugar con Ferrari, con Red Bull, así que pues por eso he planteado la idea de hacer una prueba para entrar en cualquier equipo. Así que, oye, coges el equipo que quieras y dependiendo del equipo que quieras, pues te pondrán un X objetivo, te lo pondrán distinto, más rápido, más lento, bueno, pues eso. Y cuando acabes la prueba, haces una presentación junto a tu compañero de equipo y al jefe de equipo. Ya que en 2016 han hecho, pues prácticamente, todas así las caras de los jefes de 2016, pues oye, hacerlo en 2017 y pues, puedes hacer una presentación, tipo, por ejemplo, el PES. Porque, pues oye, firmas un contrato y tal y pues, perfecto, pues coges, te presentas y es algo, pues, real, hay que decirlo, a mí me gustaría. Y bueno, en el modo trayectoria os planteo tres modos trayectoria, ¿de acuerdo? Tres formas distintas de ver el modo trayectoria. La corta, la trayectoria corta, que serían tres años y veintiuna mejoras en total, ¿de acuerdo? Ahora mismo voy a aplicar esto, no os preocupéis. La normal, trayectoria normal, que serían cinco años y treinta y cinco mejoras. Y la temporada realista, esto vamos a analizarlo porque tiene sumiga, que serían diez años, como en 2016, pero en vez de ser veinticinco mejoras, serían un total de setenta, ¿de acuerdo? Ahora diréis todos, Rubén está chalado de la cabeza, ¿cómo es posible que setenta mejoras? Bueno, aquí os tengo siete apartados que podríamos mejorar de cada coche, es decir, la carga delantera, la trasera, la caja de cambios, el motor de combustión, el motor eléctrico, la suspensión y la eficiencia del combustible. No he puesto el tema de desgaste de neumáticos porque, oye, un poco se complementa con la carga delantera, la trasera y la suspensión. Cuando mejor lo tengas, menos desgaste tendrás. Bueno, pues eso. Pues yo creo que estos siete apartados que tengan un total de diez mejoras cada uno, siete por diez, setenta, por eso digo el tema de, pues, el modo realista, el tema de los cinco años serían siete por cinco. Y la trayectoria corta sería siete por tres, es decir, siete apartados, tres mejoras en la corta, cinco en la normal y diez en la realista. Por eso, pues, quedaría muy, muy, muy guapo. Vale, pero, obviamente, esto va a necesitar más que los grandes premios. Una pretemporada, es decir, tú coges y pruebas el circuito en los test de Barcelona, por ejemplo, tienes, vamos a poner que, dependiendo también, si eliges la trayectoria normal o realista, porque, obviamente, en la trayectoria corta no creo que haya posibilidad de habilitar el tema de la pretemporada, porque, oye, tienes tiempo de sobra para mejorar. Pero, en cambio, en el modo de la trayectoria más largo, con más mejoras, necesitas tener un complemento, es decir, pones el modo, así, una pretemporada, una pequeña pretemporada, que sean dos o tres días, y que cuanto más vayas obteniendo objetivos, etcétera, etcétera, pues, ahí vas consiguiendo ya los primeros puntos de desarrollo para, oye, pues, ir a tope y empezar a mejorar el coche antes de Australia, que eso molaría bastante. Así que, yo creo que eso sería un gran punto, en ese aspecto. Ahora vamos un poquito a los pilotos. Sé que la, podríamos decir, la licencia de la Fórmula 1, solo está expuesta a los pilotos de Fórmula 1. No hayan pilotos de GP2, GP3, GP4, Fórmula 3 italiana, Fórmula 4, bueno, todas las categorías más inferiores, ¿de acuerdo? Yo habilito una cosa, ¿de acuerdo? Como estáis viendo en el Moto Sport Manager. Tenemos el primer piloto, el segundo piloto y el piloto de pruebas. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, dados el caso de que Raikkonen se retira en la primera o la segunda temporada, pues, el piloto reserva, en este caso, que sería Antonio Giovinazzi, entrará como segundo piloto al lado de Sebastian Meter. Así respeta la licencia, así algún tipo de cambio también, pues, en ese aspecto, ¿de acuerdo? Eso molaría muchísimo, no me digáis que no. El hecho de ver a Giovinazzi en Ferrari, así ya para empezar, estaría muy bien. En la segunda o tercera temporada, porque se le tira a Kimi Raikkonen. En el caso de Alonso, pues bueno, si Alonso se le tirara, entrara Machucita. Es decir, entraran Machucita y Van Dorn, por ejemplo, ¿vale? Yo creo que eso estaría muy bien. No sé si esto os gustará a muchos, yo creo que al menos un poco de cambio, pues, dará al juego. Y más dinamismo, a modo trayectoria. Pues, lo que he dicho, añadir los pilotos de pruebas, que sustituyan a pilotos oficiales cuando estos se quieran retirar. Himnos reales en el podio, ¿de acuerdo? Es decir, pues, por ejemplo, yo soy español en este caso y quiero que suene el himno de mi país. El himno de España si gano una carrera. Y el himno también del equipo al que represento. Es decir, si yo corro con Ferrari, que se escuche el himno español y luego el himno italiano. Eso quedaría guapísimo. No me digáis que no. Pilotos de equipos. Eso, por eso digo himnos reales tanto piloto y equipo. Celebrar buenos resultados con Team Redios preestablecidos. Esto lo voy a explicar porque si no, nadie me va a entender. Por ejemplo, con el Sauber, dado el caso de que tú estás con el Sauber, en este caso, y consigues puntos. Pues, oye, obviamente hay que alegrarse porque el Sauber solo ha conseguido dos puntos en esta temporada. Y algo hay que celebrar. Decía, ojo, un Team Redio, yo que sé, que hay una cinemática donde, pues, el piloto levanta un poco el dedo, la mano, yo que sé. Pero es que, claro, te quedas con la cara de, consigues un cuarto puesto, un tercer puesto con el Sauber, y se queda así como si voy a conseguir un décimo quinto, un décimo sexto. ¿Qué más da, no? Pues eso lo digo, un poquito también de detalles. Estos ya son más detalles que no creo que hagan, pero, por favor, sinceramente. O si ganas una carrera que puedas decir, yo que sé, pues, gran carrera, chicos. Está muy grande abajo ese fin de semana, no sé. Detalles, ¿de acuerdo? Son detalles que, obviamente, no creo que hagan, pero no me digáis que no quedaría muy bien en un modo de historia. Diseño editable de cara. Ojo. Obviamente no viene aquí algo establecido, pero establecido en 2016. En 2017, con la llegada también de la, de Playstation, de realidad virtual, podríamos llamarlo, también con los sistemas así de detección de cara, como por ejemplo en Xbox Kinect, en este caso. Pues que puedas desarrollar tu cara, es decir, pues, oye, tus rasgos faciales, tipo el NBA, que en ese aspecto barre a todos, ¿de acuerdo? Prácticamente barre a todos. También el FIFA tiene su aquel también con los oficiales, con los futbolistas oficiales así más importantes. Pero los demás dejan un poquito que desear, así que, por eso digo, eso quedaría, vamos, increíble. Para mí sería acojonante, pero no creo que lo hagan, sinceramente. Pondrán lo establecido, pondrán alguna que otra cara más. También que entre mujeres, que esto estaría muy bien, el hecho de ver pilotos mujeres en la F1, quedaría muy, muy bien. Y, oye, así un poco para igualar a los sexos, porque hay un prototipo así equivocado, ¿de acuerdo? Podríamos decir que solo los hombres pueden correr a la F1. Y hay mujeres, como por ejemplo Camel Horda, que estaba en el equipo Lotus, en 2014 o 2015, y podía haber sido, incluso, pues, en alguna carrera, por alguna sustitución, algún piloto, una de las primeras mujeres en entrar en el mundo de la F1. Y ojalá eso también equipare un poco, igual un poco, en ese aspecto, los sexos. Así que, ¿mejoran los cascos? A ver, sinceramente, chicos, con todo el corazón y con todo el dolor del mundo deciros que el modo de edición de casco, que 2016 es una completa basura, ¿de acuerdo? Pero basura grande, una gran basura. No puedes editar el tema de poner algún logo. No puedes poner ningún, ninguna letra, ningún número, ni nada. Por favor, algo, algo que no sea tampoco muy, muy, muy difícil el hecho de editarlos, pero por favor, un poquito de edición, que tampoco creo que pasa absolutamente nada. Que pongan también algún logo de tu equipo. Pues, por ejemplo, si pone, si te coges toros o Red Bull, que te pongan dos toros en los, en los lados del casco, por ejemplo. Eso estaría muy bien, pero, sinceramente, no creo que lo haga. Y que se puedan sustituir cada temporada. Es decir, como el dos sal, tú ganas el mundial de pilotos y yo quiero correr con el 1, daros el caso. Y no, tengo que seguir con el número 98, en mi caso, ¿de acuerdo? Y el tema del casco, poder cambiar un poco el diseño, para eso ya adaptarlo un poquito, pues, a temporada y tal. Bueno, este es el primer punto. Bueno, chicos, vamos allá con el segundo punto, que es la mejora gráfica. Bueno, este punto puede tener un poquito de polémica, porque muchísimos de vosotros vais a contrastar con mi opinión. Bueno, yo sinceramente pienso que Codemasters no necesita hacer un desarrollo muy importante en cuanto a gráficos. Porque yo creo que lo que vemos en Foglone 2016 son muy buenos gráficos, que sí necesitan ser optimizados. No es el caso de decir, déjalo gráficos 3 o 4 años, ¿de acuerdo? No, 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 no. Que vaya obteniendo pequeños cambios, que vaya optimizándose, que se vaya viendo mejor, pero que a la vez no consuma mucho más. Es decir, por ejemplo, la versión de PC a mí, en este caso, yo tengo un PC gaming, podríamos decir, un PC gaming medio, en este caso. Y lo juego en resolución HD, y el juego me va a 55, 57 fotogramas, jugándolo en resolución 720. Pues, en este caso, que me vaya a 60, es decir, que no haga una gran mejora, pero que sí se note el hecho de la optimización. Que vaya mejor el juego, que tenga menos errores, etcétera, etcétera. De momento, no creo que haga falta una mejora gráfica. Los juegos se están desarrollando, necesitan un poquito también, pues, de mejora. Hay que decir que ya hay juegos espectacularmente hablando en cuanto a gráficos, como por ejemplo Battlefield 1. Que ha salido recientemente, y que es un juegazo en cuanto a gráficos y jugabilidad. Y uno de los mejores que ha salido en esta nueva generación de consola. Y pues, oye, hay que también optimizarlo un poco. No digo hacer un cambio brutal, pero también no dejarlo muy de lado. Pero bueno, hay cosas más importantes que yo creo que necesita, como por ejemplo el modo de victoria, la jugabilidad o el online, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir ya con el tercer punto. Y el tercer punto es una mejora en la jugabilidad. ¿Por qué no ponemos el sistema de LERS manual, por ejemplo? ¿Por qué no podemos administrar las baterías? ¿Por qué no podemos administrar junto con las baterías el sistema de combustible? El motor así de combustión, podríamos decirlo. Quedaría muy guapo y oye, pues en el momento de adelantar gastamos las baterías, gastamos a tope el motor de combustión. Y podemos adelantar un poco más fácil. Una mejora de la vuelta de formación yo creo que también hace falta. Porque el Code Masters a mí no me ha convencido. Es decir, tú haces la vuelta de formación tan tranquilamente que eso está muy bien. Pero prácticamente cuando estás llegando a última curva, Code Masters directamente ya te indica lo que tienes que hacer. Vamos, te lleva automáticamente a la parilla, son no realistas. Es decir, coge y para que de verdad la vuelta de formación sirva para algo, coloca bien el coche. Como tipo lo tienes que hacer en el Refacto, en este caso. Y oye, si lo pones mal, bueno, que obviamente tienes la opción de habilitarlo si tú no estás acostumbrado. Pero la gente, ah, si quiera buscar más simulación, lo deshabilitas la opción. Y oye, tú colocas bien el coche. Si colocas bien el coche, perfecto. Y si lo colocas mal, sanción. Y eso es realista. Eso no me digas que no estaría muy bien tampoco. Un mejor sistema de daños. Es decir, ¿por qué cuando nos chocamos? En este caso ya el tema de licencia lo voy a dejar de lado. Porque sé que el tema del sistema de daños ahora mismo no se puede mejorar más. Pero ¿por qué cuando directamente nos estrellamos? Directamente, bueno, aunque tengamos flashbacks, aunque no tengamos flashbacks, eso da igual. ¿Por qué directamente coge el juego y nos para? Es decir, se pone pantalla negra y una secuencia mucho más lenta. ¿Por qué? Eso no es realista, chicos. Lo que tenemos que ver es coger y decir. Pues oye, pues deshabilitamos esta opción. Y oye, si tenemos un accidente a 200 kilómetros por hora, pues que pueda pasar algo más. Que no es solo eso. Yo sé, eso es una... A mí sinceramente me parece una tontería lo que hace con el Master este aspecto. Y espero que lo corrijan. La inclusión de la bandera roja. Al ver mucha agua en pista, por ejemplo, un accidente muy grave entra ahí. Así, por ejemplo, hay tres o cuatro pilotos ahí, pues que haya podido sufrir un accidente muy grande. Pues pone una bandera roja y que se haga el procedimiento que se hace en la bandera roja. Pues, por ejemplo, si se reinicia la carrera, en este caso, que puedas cambiar las gomas, que puedas poner menos combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Algo así. La vuelta de una parrilla personalizada en el modo de carrera rápida. Pues, por ejemplo, como FOMLO 2004, 2005, 2006. Juegos así un poco más antiguos. Podríamos decir que puedas poner, pues, por ejemplo, a Hamilton último, a Botas penúltimo. Pues, hace una parrilla inversa. Esto estaría también muy bien y ojalá lo pongan. Porque daría mucho más vida al modo de carrera rápida. Comentaristas españoles reales que hagan comentarios antes, durante y después de la carrera. Esto creo que es de las cosas que he dicho lo que menos posible sea. Porque, vamos, no creo que pongan a Movistar. Sinceramente no creo que pongan a, pues, a Pedro de la Rosa, por ejemplo. Podrían poner a gente que ahora mismo no esté haciendo nada. Pues, por ejemplo, Jean Villa de Prat. Esto estaría muy bien. Ya que lo hacen con la gente inglesa, ¿por qué no lo hace con la española, con la francesa, con la alemana? Eso es una chorrada. O bueno, que pongan la voz artificial que diga algún tipo de comentario así un poco real. Que podamos considerar un poco más real. El sistema de sanciones. Hay veces que el sistema de sanciones de Alia te chocan directamente. Y tú recibes una sanción sin ningún previo aviso. Que tú no has hecho absolutamente nada. Eso, por favor, hay que mejorarlo. Hay que decirlo que hay que mejorarlo. También en el partido del online, que es donde más se nota. Porque, bueno, si te choca la Alia, pues, bueno, te va un poquito igual. Pero si estás jugando online ya te empiezas a joder un poquito más. Y hay veces que nosotros no nos damos cuenta. Yo en mi caso, me pongo el primero. Que le damos a la Alia y pensamos que la Alia nos ha dado nosotros. Así que, bueno. Hay que ser completamente raristas y admitir nuestros errores. Pero también hay veces que el sistema de sanciones no es justo. Una mejor es la física y la conducción. Algo necesario en todos los tipos de videojuegos. Tanto que me defiero en el aspecto de conducción. A mí la conducción de este juego no me ha gustado. Hay que decirlo, no me ha gustado nada. La de 2015 me parece realista. A mí me ha gustado más la de 2015. Como la Alia. Una Alia más combativa en el uno contra uno. ¿De acuerdo? ¿Por qué se aparta? Literalmente, bueno. El demencial y la leyenda pasa mucho menos. ¿Por qué directamente cuando estás luchando por posición te dejan la puerta abierta? Bueno, se pasan de frenada. Eso es realista. Así que que lo mantengan, pero... Te dejan el espacio muchísimo. Se van fuera de pista. Se chocan con otros pilotos. Por favor, un poquito más de fluidez de Alia en este aspecto. Que se parezca más a la Alia de 2015. Bajo mi opinión, que me gusta mucho más. Más diversidad de estrategias. Por ejemplo, que la gente ponga duro, medio, blando. O blando, medio, duro. O blando, blando, medio. Yo que sé. Que haya muchos tipos de estrategias. Que no sean los 10 primeros que van a poner el blando. El neumático más blando. Pongan luego el menos blando. Y luego el más duro. ¿De acuerdo? Que sea un poco más realista en ese aspecto. En cuanto a modos de juego que tengan recompensas. Que de verdad te enseñe. Bueno, que de verdad te anima a jugar al juego. Un modo desafío yo creo que puede ser lo mejor que puedan implantar. Porque el modo manager es imposible. Por la licencia no se va a poder lograr. Y solo se podría lograr en el caso de mods. No sé si con la llegada de Liberty Media ya en próximos juegos puede llegar a un modo manager. Pero de momento no. De acuerdo, bajo mi opinión de momento no. En cuanto a los modos de juego que tengamos recompensas. Es decir, que anime al usuario a jugar mucho a este tipo de modos. Pues por ejemplo, el modo desafío. Es el único que se me ocurrió así un poco por encima. Pues fácil, modo desafío fácil, medio, difícil o realista. Ejemplo. Pues una carrera al 25%. Remontar desde la 22ª posición a la primera en nivel fácil. Pues oye, eso sería un desafío fácil. Fácil solo te da pocos puntos de desarrollo. Un desafío nivel medio te da un punto de desarrollo. Difícil, bastantes puntos. Y ya esto es lo más importante. El modo desafío realista. Que te den la posibilidad de desbloquear un diseño personalizado para tu casco. Eso molaría mucho. Y ojalá eso lo haga Code Masters. Pero, mmm, lo dudo bastante. Y sinceramente, en eso Code Masters no ha sido nunca especialista. También pongo la idea de que se atuice cada mes. Porque, pues, tengas la posibilidad cada mes de conseguir un diseño para tu casco. Pero bueno, que esto prácticamente tener en cuenta que no va a estar. Y bueno, vamos allá con el cuarto y no menos importante punto. Que seguro que vosotros estáis deseándolo porque participáis en un campeonato, etc. Vamos allá con la mejora en el online. Y vamos allá con el cuarto y último punto. Que es la mejora en el online. Bueno, un punto que ha pasado Code Masters siempre muy por alto. Y que yo veo un completo error. Es el fomento a los eSports. Los eSports están empezando a ganar mucha, mucha popularidad. Sobre todo también en torno de SimRacer, en este caso. Y molaría el hecho de ver. A los dos mejores jugadores de España de Code Masters. Jugando juntos en un mismo equipo. Contra los dos mejores pilotos de todos los países de Europa. En un campeonato así. Podríamos llamarlo europeo, ¿de acuerdo? Ha sido nuestro ganador. En este caso hay mucho nivel. Y oye. El Noso también tiene muy buen nivel en el entorno de SimRacer. Así que yo creo que podría estar muy bien el hecho de ver. A España ganando un campeonato así. De mundial competitivo. No sé si esto es una buena idea. Yo sinceramente pienso que sí. Pero bueno. Hay otras así más importantes en ese aspecto. Pues las públicas. Que pongan un mejor netcode. Que oye. No está mal el hecho de que haya mejor. Bueno. Que haya mejor conexión entre los países. Entre por ejemplo gente de España. Y gente de Latinoamérica. Que hay un pin bastante alto. Y unos servidores dedicados para cada país. Pues por ejemplo. España. En este caso. Pues tenga un propio servidor dedicado. Donde gente española pueda jugar en ese servidor. Y que vaya bien la conexión. Luego. Un modo uno contra uno. Estaría muy bien el hecho de tener un amigo. Y decir. Pues oye. Vamos a competir. ¿Por quién es el mejor? ¿Por saber quién es el mejor? Pues bueno. Uno contra uno. Y quien gane. Pues. Gana un poco de prestigio en este juego. Podríamos llamarlo. Un modo dos versus dos. Es decir. Un amigo y tú. Contra otro. Y yo de su amigo. ¿De acuerdo? Eso estaría también muy bien. Y por equipos. Es decir. Pues. Vuestro equipo. Se coge Red Bull. Y el otro equipo. Se coge Ferrari. En rendimiento equitativo. Y ahí se demuestra. Quien es el mejor equipo. Y así la acumulación de puntos. Determina quién es el ganador. Un modo de trayectoria cooperativo. Estaría muy bien. Tanto juntos. Como separados. Tanto un amigo como tú. Pues que podáis jugar en el mismo equipo. O que cada uno tenga su distinto equipo. Y va desayunando su coche. Y luego. Pues un sistema de ranking. Como por ejemplo. 2011 y 2012. Una mejor forma de denunciar a los jugadores guardos. Es decir. Pues por ejemplo. A ti te dan. Y tú no puedes hacer nada. Porque ellos se van de la partida. Tú no puedes coger. Y decir. Pues bueno. Pues. Que le bajen el rango. Que se vaya con la gente. Que esté así. A su mismo nivel. Etcétera. Y eso es un gran fallo. Que jode bastante las partidas públicas. En los juegos de Code Master. ¿De acuerdo? Así que yo creo que esto ha sido todo. En este vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo. Como siempre sabéis. Que le deis un gran me gusta. Lo compartáis por todas las redes sociales que podáis. Y os suscribáis al canal. Para próximos vídeos. De este estilo. Espero poder enviar este vídeo a Code Master. Y oye. Que vea un poquito. Pues. Las ideas que tenía en este vídeo. Y vosotros. Como siempre. Como he dicho en el principio del vídeo. Poned vuestras opiniones en los comentarios. Así que. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.